hola amigos este es un nuevo vídeo de conducta empresa el día de hoy aprenderemos estructura de plan de negocios y elementos esenciales si te gusta este contenido no te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal recuerda que cada semana subimos un nuevo vídeo que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas ahora empecemos en un vídeo anterior explicamos a detalle qué es el plan de negocios asimismo aprendimos cuáles son los objetivos características y los tipos de planes de negocio que existen si aún no lo has visto te invito a verlo o al fin de tener una visión más clara de lo que veremos el día de hoy un plan de negocios es un documento que reúne toda la información necesaria para evaluar un negocio y ponerlo en marcha su función fundamental es determinar la viabilidad económica y financiera del negocio o del proyecto empresarial la estructura del plan de negocios puede ser diferente para cada empresa sin embargo existe una estructura convencional que puede adaptarse a cualquier negocio según sus necesidades y sus objetivos la estructura convencional del plan de negocios consta de nueve puntos esenciales 1 resumen ejecutivo 2 idea de negocio 3 análisis del entorno 4 estudio del mercado 5 plan estratégico 6 plan de marketing 7 plan de operaciones 8 plan de gestión humana y 9 plan de finanzas resumen ejecutivo es la parte más importante del plan de negocios es una presentación breve de los aspectos más relevantes del plan de negocio este resumen debe mostrar el perfil de la empresa la visión misión los valores la descripción del negocio las razones que justifican la existencia del negocio las características diferenciadoras las ventajas competitivas la inversión necesaria y la rentabilidad proyectada del negocio si bien es cierto el resumen ejecutivo es lo primero que una persona encuentra y lee en un plan de negocio pero su elaboración se realiza el último luego de terminar todo el documento se recomienda que el resumen ejecutivo no supere las tres hojas idea de negocio en este punto se describe la idea del negocio o la empresa si la empresa ya existe será necesario describir la empresa su historia su misión su visión los valores ubicación física o la ubicación digital los productos o servicios que brinda y demás contenidos si la empresa aún no existe será necesario describir cómo surgió la idea de negocio los factores motivantes las ventajas sobresalientes los objetivos planteados a mediano y largo plazo los productos y servicios que se piensa comercializar análisis del entorno en este punto se detecta la oportunidad de éxito y las posibles amenazas que encuentran alrededor de la empresa aquí es necesario analizar factores externos como factores políticos aquí se analizan los aspectos gubernamentales por ejemplo las políticas impositivas incentivos empresariales regulaciones sobre el empleo fomento del comercio exterior tratados internacionales con otros países factores económicos aquí se analizan los datos macroeconómicos la situación actual y futura de la economía por ejemplo el pbi per cápita el ingreso promedio familiar tasa de interés inflación tasa de desempleo índice de precio consumidor y tipo de cambio factores socioculturales aquí se analizan la evolución demográfica sobre los cambios sociales y culturales de la población por ejemplo movilidad social estilo de vida nivel educativo religión creencias roles de género modas y hábitos de consumo de la sociedad factores tecnológicos aquí se analiza el nivel científico e infraestructura tecnológica de un contexto determinado por ejemplo inversión pública en inversión y desarrollo tecnológico penetración de la tecnología grado de obsolescencia nivel de infraestructura y brecha digital factores ecológicos aquí se analiza el grado de ecologismo y la tendencia de la sostenibilidad de los agentes implicados en el contexto por ejemplo la legislación medioambiental el cambio climático los riesgos naturales niveles de reciclaje y regulación energética factores legales aquí se analiza la legislación que tenga relación directa con el proyecto por ejemplo las licencias legislación laboral legislación tributaria derecho de propiedad intelectual leyes sanitarias y los sectores regulados etcétera estudio de mercado en este punto se aplican técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación de mercado la finalidad del estudio de mercado es investigar y analizar y señalar todo lo relacionado a nuestro mercado objetivo para ello es necesario analizar cuatro aspectos análisis de clientes potenciales es el estudio de las personas interesadas en lo que vendes y que pueden convertirse en compradores consumidores o usuarios análisis de productos sustitutos es el estudio de los productos que pueden ser consumidos cuando el cliente no encuentra nuestro producto disponible o cuando lo rechaza análisis de la competencia es el estudio para obtener información de la competencia con el fin de implementar mejores estrategias comerciales financieras y tecnológicas análisis de proveedores es el estudio para analizar los proveedores necesarios para el funcionamiento de tu negocio los proveedores son grandes aliados pero es conveniente realizar un análisis formulando y sometiendo la oferta de colaboración de cada proveedor plan estratégico en este punto trazamos el mapa de nuestro negocio describimos lo que pretendemos es conseguir y desarrollaremos los pasos para lograrlo se debe definir los siguientes aspectos misión es una declaración de lo que aspira alcanzar una organización en el largo plazo es lo que la empresa quiere en el futuro misión describe el rol que pretende desempeñar la organización en el sector que participa para lograr su visión objetivos se define lo que se quiere lograr con su negocio éstas deben cumplir tres condiciones deben ser establecidas para toda la organización deben ser establecidas de forma permanente y deben ser establecidas en términos cuantitativos análisis foda se realiza las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas estos nos ayudan a tener un profundo análisis del negocio el análisis foda ayuda a consolidar sus fortalezas resolver sus debilidades aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas hace unas semanas hicimos un vídeo sobre análisis foda puede buscarlo en nuestro canal de igual forma dejaremos el link en la descripción del vídeo plan de marketing aquí se describen los objetivos las estrategias y las actividades de marketing que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de las estrategias construidas en el plan de negocio los puntos a tratar son objetivo de marketing descripción del producto o servicio estrategia de precio estrategia de distribución estrategia de promoción estrategia de servicio cliente estrategia de posicionamiento plan de operaciones en este punto se describe todos los aspectos técnicos y organizativos que concierten a la elaboración del producto o la prestación del servicio los puntos a tratar son objetivo de operaciones gestión de producción del bien o de servicio gestión de inventario gestión de procesos gestión de calidad gestión de aprovisionamiento estrategia de localización y estrategia de organización plan de gestión humana plan de gestión humana en este punto se desarrolla el programa para la gestión de personas tanto interno como externo los puntos a tratar son objetivos de gestión humana estructura organizacional funciones responsabilidades personal a cargo estrategia de reclutamiento de selección y contratación de personal estrategia de inducción capacitación y evaluación de personal estrategia de motivación y desarrollo del personal y políticas de remuneraciones y compensaciones plan de finanzas en este punto el plan le permite tener una versión cuantificada de su idea de negocio trazar objetivos encontrar la manera más adecuada de llevarlo planeado a la realidad y generar credibilidad hacia inversionistas una vez elaborado el presupuesto se debe establecer estrategias y metas financieras es importante mantener la ruta es decir revisar periódicamente el plan para realizar las correcciones necesarias en las metas o la situación financiera actual los puntos a tratar son objetivos del plan financiero inversión inicial capital de trabajo proyección de flujo de caja análisis de rentabilidad estado de ganancias y pérdidas balance general análisis de costos y fuentes de financiamiento a modo de recomendación final se sugiere que el plan de negocios debe ser concreto es decir no debe ser mayor a 30 páginas debe ser de fácil lectura didáctico con gráficos tablas etc y debe contener información precisa y confiable es importante dar referencias bibliográficas espero que toda esta información te haya servido de mucho si quieres conocer más sobre este tema solo clic en el artículo indicado en la descripción de este video no olvides suscribirte a nuestro canal darle me gusta y compartir el video a través de tus redes sociales y y y y y y